En plena semana del Clásico, Chivas se deshace de los servicios de un jugador con fuerte olor americanista. Se trataba de una novela con un final más que anunciado. Ángel Reina ha quedado oficialmente fuera del rebaño sagrado. A mí me lo informaron y hablamos con su representante, con él en su momento y se quedó de transmitirlo esto vía un aspecto informativo para todos por vía del club. El innegable talento de Reina sigue peleado con su forma de hacer las cosas. Tras salir de la América al finalizar el Apertura 2011, deambuló por Monterrey, Pachuca y Veracruz, en donde se le tildó de fiestero, de no hacer grupo, de jugar para él solo. Hasta que llegó en el Apertura 2014 a Chivas, club en el que jugó tan solo en 27 cotejos de 64 posibles, en los cuales solo marcó un gol. Ahora tan solo puede contratarse fuera de México, si es que desea seguir jugando. Se le da su libertad absoluta, en ese sentido se llegó al acuerdo. Él posee los derechos federativos como para poder tener esa libertad de encontrar el espacio donde él crea más conveniente poder seguir su desarrollo deportivo. Semana de clásico deshacerse de cualquier vestigio americanista. Y es que el ángel del gol creó fama y se echó a dormir. Lo malo es que hace años que no ha despertado. El ángel del gol creó fama y se echó a dormir.